¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos con ella en 3, 2, 1 ¡Tiempo! Tiene subtítulos, no sé por qué Pero bueno, vamos a darle Os lo prometo que me suenan de algo O sea, os lo juro por Deu Que es que me suenan de, no sé De algo de... De las batallas o algo, no sé, me suenan Vale, ya sé porque Me lo habéis sugerido, ok Vale, 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 guay Bueno, pues vamos a darle, me ha entrado muchísimas ganas Vamos, vamos, vamos Nada, solo deciros Que si os mola, ¿vale? Vuestro like se agradece muchísimo Luego, si os queréis suscribir, guay Pero vuestro like se agradece muchísimo Hostia, le están dando muy fuerte Además con los subtítulos Si me vais mirando así un poquito más para abajo Porque están ahí Pero me gusta muchísimo Porque entiendo muchísimo mejor Que sin subtítulos Gracias YouTube Por ponérmelo solo Si saqueo en el humo Hasta que taqueo el humo O sea, es que Dan términos que yo la verdad No tengo ni puta idea, ¿no? Si saqueo en el humo Hasta que taqueo el muro ¿Tagueo qué es? Por favor, ponémelo por comentarios Pero no tengo ni idea de que taqueo Pero hacen flow súper bruto O sea, si taqueo en el humo Hasta que taqueo el muro Oh, 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 oh Mi boca es una desert eagle Y ahora aquí va a entrar la transición Espero que os esté molando Y nada, como siempre Voy a hablar un poquillo de temas O de audiovisual Me parece En plan, es raro, ¿vale? Porque lo noto como muy oscuro Tendría que poner alguna toma de día Pero va bien por ahí, ¿vale? Pero el tema de auditivo El tema de control de voz Es muy bueno O sea, no se notan para nada Que tengan casi autotune Es brutal El beat es brutal, ¿eh? Es como un beat hard Así todo el rato Y es Pura, pura, pura magia Pero ha entrado este chaval Y ha entrado rompiendo Ha dicho No, 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 no Acaban de entrar otro flow, ¿vale? O sea, fuera de coña, gente Acaban de Cuando me he puesto Así todo loco Pero luego Han entrado un flow Como corriendo por un sitio Con un fondo de Así como súper raro Tipo Área 51, ¿vale? Y nada Que nos vamos dentro de poco A la área 51 A dar un baile No, fuera de coña, mira ¿No ves? Y ahora entra como un flow Totalmente diferente Pero vamos Que no se lo espera Ni Cristo bendito O sea, fuera de coña Va a entrar un flow Como una canción de track Normal, creo Tira muy fuerte, ¿eh? Tira muy A doler Al pechito A que me duela, tío Qué guapo, tío Qué guapo Fuera de coña Tira, 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 tira Guau Maravilloso, gente Maravilloso Fuera de coña Me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Le da muy fuerte este Aquí ya no Estaba súper Venía arriba Y no sé si al mismo A vosotros también os ha pasado Pero me ha venido súper abajo Con Ahora hace como un mago espiritual Que se cree que estamos aquí En Pero no, no, no No sé A ver Es que es como un modo espiritual Lo que están haciendo Es una especie de estribillo Pero Me ha parado Me ha parado toda la canción No sé si a vosotros también Pero a mí me ha hecho un plan Y me ha reventado Me ha parado toda la canción Fuera de coña Me ha hecho un plan Chao Por cierto Wos O sea, qué peladito, ¿no? Ese yo creo que se lo ha hecho Walla No sé Por cierto Si no seguís a Walla Por Instagram ¿Vale? Es Walla Walla.com No sé Es una brutalidad ¿Vale? Es un peluquero de Buenos Aires Y es Algún día lo iré a visitar Fuera de coña Pero Lo que os iba a decir Me ha parado toda la canción O sea, me ha parado todo el tema Por favor, escuchad el beat Y escuchad cómo entra Solo digo Pido Y exijo Que escuchéis Solo cómo entra Se pega un salto Como si yo pego un salto ahora mismo Me subo encima de la mesa Y digo Escúchame Escúchame No, no Fuera de coña Atención Me ha agarrado la silla, eh Fuera de coña, gente Los ha petado Y es que El beat cuando ha entrado Tenía una especie de cuchara así Rompiendo, no sé Contra algo O cristales O O qué cojones era eso Son muy, 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 muy brutos Y cuando nos ha parado Ha dicho Espérate Que te he parado por un motivo Y es que ha entrado Walsh a tope Oh 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 Cómo las va tirando, tío Gracias Gracias por pedirme reaccionar a este tema Gente, de verdad Eh Sois unos fucking grandes O sea Hay como 5 o 6 comentarios de Reacciona a esto Y digo ¿Qué pasa? Normal que me lo pidáis Normal que me lo pidáis Dios mío Os amo Oh No ves, ahora Esto es como un estribillo Que te baja todo Pero las partes En las que han entrado Fuertísimo Acro y Walsh Esto es como Un estribillo Pero Ah Me Es que en canciones así Digo ¿Para qué? ¿Sabes? Como que me sobra No sé, no sé No sé Gente aquí Ah Ah Vale 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 ok vale me parece no lo voy a decir que me parece es que es como raro no porque me parecen algunas partes brutales de decir joder que estoy viendo y algunas partes me parecen literal el estribillo me para mucho el estribillo me para muchísimo pero bueno gente espero que os haya encantado la ración vale como siempre no olvidéis suscribirse por aquí abajo en el botoncito rojo ya como siempre para lo engullir vale darle vuestro like apoya positivamente el canal y el vídeo o sea es verdad y nada activa la camarita que tengo yo aquí en esta pared y la gente eso que me sigáis por instagram vale para la nueva sección que tenemos de saludando suscriptores en los vídeos vale no sé si pondré porque como subo tantos vídeos no se pondré en blanco de cinco en un vídeo o los iré distribuyendo entre varios vídeos ya veré vale gente es una cosa que también podéis elegir vosotros vale si los pongo todos en un mismo vídeo lo voy distribuyendo en varios como subo varios al día y en los días que suba uno por los pondré todos obviamente en uno pero no sé decir a vosotros vale y nada gente eso espero que os haya encantado y nos vemos en un próximo vídeo como hay mejor chao